El sábado a las 4 de la tarde en la placita del Fonavi nos vamos a juntar bajo la consigna Ni Una Menos y Justicia por Caterin en lo que es en el marco de una jornada nacional de este pedido que ha surgido por el caso de Chiara pero bueno, ha trascendido eso porque hay un sinnúmero de crímenes hacia mujeres que siguen impunes o no pero hay que atenderlo inmediatamente ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la idea de reunir a la gente? ¿Y cuál va a ser el mensaje en ese encuentro? Bueno, la consigna número uno es que no nos olvidemos de Cati que no queremos ni una menos en Montahermoso ni en ningún lado del país y que la Comisión de Justicia por Caterin va a seguir luchando hasta las últimas consecuencias para que se encuentren todos los responsables de la desaparición y el asesinato de Cati y fundamentalmente queremos que esto sirva también para que sea un primer paso en una serie de acciones para que justamente la violencia de las mujeres en todos los órdenes que se da la doméstica, la simbólica, la trata de personas, la obligatoriedad, la prostitución y demás se termine ¿Cómo está la familia de Cati? Bueno, ellos están atravesando un proceso muy difícil imagínense que desaparezca durante una semana y muera una nena de 18 años ellos son una familia humilde, trabajadora, pero tiene una fuerza que es increíble están contenidos por todo el pueblo y creo que de ahí también se nutre su fuerza y su valentía pero bueno, dentro de su dolor señalamos que tiene una fuerza y que por eso sobre todo también los estamos acompañando en todo lo que podamos pero ellos también necesitan que la justicia avance en tal sentido porque se podría hasta suponer que necesitarían, no sé, que todo sea placa, que ya pasó no, al contrario, ellos quieren que todo sea claro no, al contrario, están organizando marchas, organizando actividades van a participar de esta del 3 porque entienden que es necesario que se aclare, que sea justicia y fundamentalmente también están pidiendo que el lamentable ejemplo de Caterin sirva para que no haya ninguna muerta más en Montalmoso ni en ningún lado que sea justicia